Antes estaba en hoy, ahora tengo la moña, yeah Me busco la funda y la paca en goma, yeah Tenía cien dólares después mil pesos Me busqué cien mil, ahora quiero quinientos Ya tengo en el barrio clavo pa'l de peso Me busco los míos pa'l que estoy pa' eso Yo tengo la moña, tengo pila de goma, yeah Si me robas tu jefe, te la dejo en goma, yeah Es una chapeadora, en la cara eso se le ve Más chapeame, tengo pila de goma, yeah Tengo pila de goma, controlo mi zona, yeah Tengo una malona, que los leños le enrola, yeah Si llega una culona, le meto hasta los nogras, yeah Si hay una tragalona, yo la pongo a traga, bebé Loquita no te haga, me llenlo que tú eres mala Tienes mami ya que un avión, tú eres más rápida que una bala Ya en Messi yo soy la para, cero coro con la jara Tengo pila de goma en mi cuenta de banco, mi cuenta de banco mirada Y a mí no me hable de mujeres que te enrotan Yo quiero mujeres que se busquen su goña Quiero coro con mujeres bacanas Mami chula que siempre anden con lana Mi bolsillo en el patio, como gangue ellos no se llevan Demasiado rojos y azules y siempre tienen problemas Con cien miles de dólares Millones de pesos y tengo euros también Antes estaba en hueco, ahora tengo la moña, yeah Me busco la funda y la paca en goma, yeah Tenía cien dólares después mil pesos Me busqué cien mil, ahora quiero quinientos Ya tengo en el patio clavapas de peso Me busco los míos porque estoy pa' eso Yo tengo la moña, tengo pila de goma, yeah Si me roba tu hip, que la dejo en goma, yeah Si una chapeadora, en la cara eso se le ve Machapéame, tengo pila de goma, yeah Yo tengo mi goma Y eso no es broma, yeah Diamante frisado Todos están en goma, yeah Botella dorada Mujeres que cosas me quieren hacer No te hagas bebé, tú quieres tragar bebé Lo tumbamos flow twin tower Nos estamos buscando full power Esto es pure, esto es piozado La con él me robé el cable Me llevé la conexión, estamos en acción Un rey de esta generación Puse este plan en fusión Y con una canción, llegamos arriba sin un avión Ya nos buscamos y no somos multeros Recuerdo cuando no tenía dinero Cuando en el bolsillo tenía cero Y ahora en esta vaina somos los pioneros Yo tengo mi goma Yo cobro primero, yeah Eso no me haga bulto Quiero mi dinero, yeah Antes estaba en hueco Ahora tengo la moña, yeah Me busco la funda Y la paca en goma, yeah Tenía cien dólares después mil pesos Me busqué cien mil, ahora quiero quinientos Ya tengo en el barrio clavapas de peso Me busco los míos porque estoy pa' eso Yo tengo la moña Tengo pila de goma, yeah Si me robas tu jefe Te la dejo en goma, yeah Es una chapeadora En la cara eso se le ve Machapeame Tengo pila de goma, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Gracias.